Amigos, bienvenidos a 24 Horas. Ahora son 505 los contagiados por coronavirus en nuestro país, según el último reporte de esta mañana. Esmeraldas se suma a las 15 provincias con contagios. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, aseguró que este lunes llegarán 2 millones de pruebas. Y ese mismo día, el IES también comenzará a realizarlas. Aquí empezamos. En horas, los casos de coronavirus en nuestro país pasaron de 426 a 506, 80 más que en el último reporte informaba la secretaria de gestión de riesgo, Alexandra Ocles, sumándose una provincia a las 15 que tienen contagios. Aumentó una provincia más que es Esmeraldas, tenemos dos casos confirmados en Esmeraldas. Además de los 506 casos positivos, existen 1.213 personas bajo cerco epidemiológico, igual que en el último reporte. Hay 857 casos sospechosos, 100 más que ayer. La cifra de fallecidos se mantiene en 7, al igual que la de recuperados en 3. Guayas sigue siendo la provincia con mayor número de casos, con 381, 36 más que ayer. La mayoría en Guayaquil, donde están 241 de los casos, y en San Borondón, 62. En Pichincha, los contagios subieron a 44, todos en Quito. Los Ríos registra 20 contagiados. Azuay 19, Manaví 9, Loja 5, Bolívar 4, Chimborazo 4, Cañar 3, Inbabura 3, Morona Santiago 3, Santo Domingo 3, Sucumbíos 3, El Oro 2, Esmeraldas, la nueva provincia que se suma a la lista, registra dos casos. Y Santa Elena 1. La decisión de declarar a Guayas como zona especial de seguridad nacional se discutirá esta mañana en el COE, mientras que la ministra de Salud, Catalina Andra Muño, aseguró que este lunes llegarán dos millones de pruebas a nuestro país. También el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir del día lunes, ya empiezan a hacer sus pruebas para sus afiliados. Las pruebas rápidas es algo que, pese a que antes se contempló, ya está descartado y dieron razones. Son pruebas que no tienen una sensibilidad específica, es decir, que no pueden dar falsos negativos, que aquel paciente que le hacen la prueba rápida y tenga un resultado falso, negativo, y puede ser el portador de la transmisión de la enfermedad. Frente a las denuncias que no se detienen, la ministra aseguró que existen insumos para los médicos. Inclusive hemos verificado que el personal de salud que está tomando las muestras estén utilizando los trajes blancos, los visores y las mascarillas que son adecuadas, que son las N95. Sobre la posible saturación del 171, dijo la ministra que personal público que se encontraba en casa ahora colaborará a través de teletrabajo para atender las llamadas. Mientras que revelaron que la edad promedio de los 506 contagiados en nuestro país es de 41 años, pues la mayoría de ellos tiene entre 20 y 49 años de edad. Dayana Monroy, 24 horas. Y tras una semana de restricciones a la circulación peatonal y vehicular en Quito, la gente ha comenzado a salir en busca de abastecimientos y también con la disposición de volver a sus casas. El mayor flujo de gente que ha salido se registra en los sectores más poblados, al norte y al sur de la capital. Desde el aire se ve a una ciudad prácticamente vacía. La gente parece, toma conciencia y evita incluso salir en su auto. Esta imagen es de Carapungo, al norte de Quito, una de las zonas más pobladas de la ciudad. Aquí hay conciencia de que la emergencia va en serio y se intenta extremar medidas incluso en los pocos locales abiertos para la venta de víveres. Como la tienda está abierta, entonces no podemos dejar de permitir que entren así, estamos utilizando lo que es alcohol y lo que es gel de... No todos usan mascarillas, pero al menos se evidencia que el mensaje ha llegado y la gran mayoría se quedaron en casa. No obstante, muy cerca de aquí está Calderón y allí la cosa cambia. Es un punto de abastecimiento de víveres y este fue un sábado de compras con pocas precauciones, pero la necesidad pudo más. ¿Cuánto tiempo ha pasado en casa? Ya como desde el día viernes anterior. Es decir, si me salgo hoy día ya abastecerme de productos. Las familias llegan en grupo. Se hace un intento por mantener protecciones y la distancia sugerida en medio de la emergencia, pero no parece suficiente. Y no solo las recomendaciones de protección sanitaria en algunos casos se cumplen a medias. Hay quienes también hoy día se olvidaron de las restricciones de circulación vehicular. José trajo a su padre de 78 años de edad al supermercado. No lleva ningún tipo de protección y vino en su camioneta, que hoy no debía circular. En pico y placa dice que no hay como conducir. Si viene con mi padre que tiene 78 años, vino a hacer compras, que no tiene nada de compras en la casa. ¿Y lo trajo a su papá? ¿Ah? ¿Lo trajo a su papá? Sí. Es una persona de red. Ha pasado una semana desde que se alertó a los ecuatorianos de lo que se veía venir con la pandemia del COVID-19 y los mensajes no llegan del todo. Estamos en el pico de la emergencia y el crecimiento de contagiados no ha frenado. Pero es cuando más debe sonar ese quédate en casa, la receta más efectiva para evitar el contagio. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y en Guayaquil la situación es similar. Varias personas salieron a las calles este sábado para realizar también sus compras en mercados, farmacias y en supermercados. En este quinto día de toque de queda, en la mayoría de locales se registró aglomeración de más de 30 personas. Primer sábado de cuarentena y en Guayaquil pocos se quedaron en casa. Luisa dice que es porque ya ni para preparar la comida en la cena tenía nada. Sí salían a hacer algunas compras para tener para estos días, porque no sabemos hasta cuándo va a ser esta epidemia que estamos viviendo el país. En los mercados de la urbe porteña la concurrencia fue prácticamente masiva. Incluso el comercio informal se volvió a tomar la ciudad. Tito acota que si bien salen porque la necesidad de comprar o de trabajar apremia. Toma precauciones para el COVID-19 no contagiarse. No me queda más, tengo que proteger a mí y a mi familia. Sin embargo aquello del distanciamiento social, de dejar por lo menos un metro de distancia entre una persona y otra en las filas para entrar a los supermercados, por ejemplo, no se dio este sábado. Quisiera que se deshace por la bolsa con nosotros y que mantengan un metro de distancia. También es por el tiempo de cada uno que sea. Manuel se justifica. Alguien tiene que salir a comprar. Salgo temprano para aguardarme temprano. Lo cierto es que hubo aglomeraciones cuando no debería. Afuera de farmacias incluso algo similar ocurría. Estamos comprando aquí algo de medicina para tener, abasterse algo en la casa. De hecho pensé en salir, pensé mucho antes de salir, pero tenía que hacerme revisar y estar más tranquila de lo que padecía. Pero no todos salieron por algo esencial. A Miguel lo encontramos caminando por sauces buscando algo de lo que hubiera podido privarse. Venía a comprar un encebollado, pero en este momento no hay, ya se acabaron. Pues hubo negocios de comida que no solo para llevar vendieron en este día. Es así como se comportaron gran parte de los guayaquileños en este quinto día de cuarentena. Aunque aseguraron que se irían a casa antes del toque de queda. Luisa Marieres, día 24 horas. En la provincia de Los Ríos se han confirmado ya 20 casos de coronavirus. Mientras tanto continúa el control en las carreteras y también las fumigaciones en las calles. La cifra de contagios por coronavirus llegó a 20 en la provincia de Los Ríos. Mientras policías, militares y agentes de tránsito controlan las carreteras para restringir el tráfico de vehículos de acuerdo a la placa y salvoconductos. Conforme a lo dispuesto en el decreto ejecutivo 1017. Que permite la circulación a trabajadores de salud y de la producción. Sin embargo, en Quevedo, el alcalde anunció que se agudizarán los controles para mantener en cero la cifra de contagio en ese cantón. Sí se permite circular a quienes tienen prioridades. No es un bloqueo total. Y hasta tanto a seguir haciendo todos los esfuerzos y sacrificios que estamos haciendo todos en Quevedo y en el Ecuador entero. Los controles incluyen fumigación en los vehículos y conductores. Lo mismo que se registra en Babaoyo, el cantón con 17 casos positivos y dos muertes por coronavirus. En los mercados, calles, comercios y dependencias públicas se aplica amonio cuaternario para eliminar el virus y romper la cadena de transmisión. Martín Soto, 24 horas. Esto mientras en el cantón Gualaseo, provincia de la Azuay, existen medidas preventivas extremas para evitar que el coronavirus se propague. Se realizan a diario fumigaciones, además de controles en varios accesos al cantón. En Gualaseo, las medidas son extremas para evitar la propagación del virus. Policías, militares y personal del municipio realizan controles exhaustivos en los accesos al cantón. Cada vehículo que ingresa es fumigado. Casos sospechosos vamos a hacer. Hemos coordinado con el señor gobernador de la Azuay. Él también lo ha visto de muy buena manera porque prácticamente no se estaba bloqueando las vías, sino al contrario. Para salvaguardar también la vida y la integridad de quienes están haciendo estos chequeos. Si alguien presenta algún síntoma, prácticamente no puede ingresar al cantón Gualaseo. En eso sí hemos sido drásticos. Tenemos que precautelar la vida, la salud de nuestra gente, de nuestras familias. Por lo tanto, nosotros siempre estamos tomando las acciones en base a las medidas para que también esto surta efecto en la ciudadanía. Pero así también a la ciudadanía llamar a mantenerse dentro de casa. Gualaseo es el segundo cantón más grande y poblado de la Azuay. Aquí no se han confirmado casos. No obstante, sus autoridades toman todos los recaudos para evitar que el virus llegue. Por ello, se realiza la fumigación de toda la ciudad. Estamos utilizando producto amonio cuaternario a unas dosis indicadas por el mismo Ministerio de Salud Pública. En toda la ciudad estamos por las calles haciendo la desinfección con el equipo del Cuerpo de Bomberos y hidrocliners de la empresa de agua también. ¿Cuánto tiempo sea? Estamos tratando de hacer cada día. Es recomendable más costo, pero cada día estamos haciendo la desinfección. Vale señalar que a modo general en la provincia se reportan 19 casos confirmados de coronavirus, 18 en Cuenca y uno en Santa Isabel. En tanto, el número de detenidos por infringir el toque de queda se incrementó a 22. En la provincia de la Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. El dictamen de la Corte Constitucional sobre la favorabilidad del Estado de excepción resolvió también que Ecuador debe permitir el ingreso de nacionales y de extranjeros residentes que se encuentren en zonas fronterizas o fuera del país. La resolución se dio este viernes. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable de constitucionalidad al decreto 10-17 que definió el Estado de excepción y a su vez determina ciertos aspectos que dan un respiro a los ecuatorianos que se encuentran varados fuera del país. En el literal E de las observaciones, dice textualmente La supresión de vuelos y el cierre de fronteras no son medidas absolutas por lo cual el Estado permitirá el ingreso adecuado de personas nacionales y extranjeros con residencia en el país que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas debiendo imponerse los debidos controles sanitarios. Considero positiva la decisión de la Corte Constitucional y estoy seguro que el gobierno nacional actuará en ese sentido. Este viernes salieron desde Ecuador dos vuelos humanitarios hacia Europa. Lo de ellos, el vuelo de KLM, incluso lo hizo despegando desde Guayaquil. La Corte Constitucional en su dictamen además dice que observará que el Estado proteja a las personas en situación de calle que garantice el tránsito de quienes laboran en áreas esenciales y pide que el uso de medios tecnológicos no sea medio de transgresión de derechos y que se proteja la información del paciente y de los examinados. Dayana Monroy, 24 horas. Y dentro de todo lo que estamos viviendo hay también muestras de agradecimiento. Varias personas salieron la noche de ayer a los balcones y ventanas para, como ustedes lo escuchan, aplaudir durante dos minutos en sus casas como una muestra de agradecimiento al personal médico de seguridad y también a quienes laboran durante la emergencia sanitaria que se vive en el país durante el brote del coronavirus. Gracias. Varios agentes de seguridad del municipio fueron agredidos esta mañana en operativos realizados en el mercado del sur de Quito. Además, la intendencia realizó inspecciones en cadenas alimenticias. Tras haber ejecutado un operativo de control en el mercado de Chiriaco al sur de Quito agentes de seguridad fueron agredidos con piedras y armas blancas por parte de comerciantes quienes se resistieron a ser sancionados por tener sus productos en el piso o en malas condiciones. Y eso es justamente lo que queremos precautelar. Hemos hablado desde las 8 de la mañana con ellos. Lastimosamente no quieren entender, no quieren generar conciencia, no quieren colaborar con todos los quiteños que sí estamos colaborando. Durante esta semana, la agencia de seguridad ha ejecutado varios operativos de control en centros de abasto, donde han recibido varias denuncias por parte de usuarios sobre el mal uso de higiene. Hace una semana socializando, conversando con ellos en territorio. Ayer en San Roque, antes de ayer en el mayorista, nuestro comandante fue agredido 10 puntos en el ojo. No obstante, Burbano pide la colaboración de otras entidades, ya que la detención de estos ciudadanos debe hacer la Policía Nacional. Eso no puede ocurrir. Si estamos trabajando en equipo, somos un equipo. No hay distinción de instituciones. Somos una ciudad, somos un país. La Intendencia de Pichincha también ejecutó operativos de control de sanidad en cadenas grandes de alimentos. Es nuestra obligación garantizar que la ciudadanía reciba estos productos de manera segura al final. Las administradoras de estas cadenas aseguran que están cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. Tanto para el personal que trabaja aquí dentro y para nuestros clientes a los cuales nosotros entregamos el producto. Sin embargo, pudimos constatar que al salir los alimentos de los locales pasan por las manos de los motorizados, quienes no cumplen con estas medidas sanitarias. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Cuatrocientos cinco sujetos han sido procesados por infringir el toque de queda a nivel nacional, según el último corte de la Fiscalía General del Estado. Veinticuatro de ellos ya fueron sentenciados con penas de hasta tres años. Aún existen personas que no respetan las disposiciones emitidas debido a la emergencia sanitaria. En Guayas el toque de queda empieza a las cuatro de la tarde y en algunos sectores de Guayaquil, ciudadanos se registran mayores casos positivos de COVID-19, pese a la restricción de no salir de sus casas. Algunos lo siguen haciendo. Estamos en estado de sección. Están jugando pelota en plena vía pública. La medida de quedarse en casa es para evitar más contagios. El incumplimiento del toque de queda deja las siguientes cifras a nivel nacional, según la Fiscalía General del Estado. En total, cuatrocientos cinco individuos han sido procesados. De estos, noventa y dos cuentan con prisión preventiva. A ciento veintiún sujetos les han abierto investigación previa. A ciento treinta y siete personas les han dictado medidas sustitutivas y veinticuatro infractores han sido sentenciados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este delito tiene como pena entre uno a tres años de cárcel. Creen que pueden hacer a su libre albedrío lo que les parezca. El hecho de que saquen una mesa, un naipe, se pongan a alivar en la vía pública. Guayas es de la provincia con mayor cantidad de procesados por infringir el toque de queda. Un total de doscientos un sujetos no acataron la medida. Le sigue Manaví con treinta y cinco detenidos, Azuay con treinta y dos y El Oro con diecinueve apresados. Realmente por ignorancia, porque la gente debe lo que es respetar. Porque si no vamos a parar nosotros, ¿quién va a parar esto? Si no respetamos lo que dicen, esto se va a prolongar. Las autoridades no buscan detener a más personas. El toque de queda significa que usted no salga de casa para evitar más contagios del COVID-19 aquí en nuestro país. Recuerde, quédese en casa y no salga de ella. Piensa en usted, en los suyos y en los demás. Paul Tutibén, veinticuatro horas. Desde ayer por la noche, los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud tuvieron alternativas para volver a casa. En Guayaquil, la gobernación y también el municipio organizaron rutas para permitirles transportarse en esta emergencia. Hace dos días, este era el panorama para ellos. Pero desde el viernes, ya hay alguien esperándolos. Podemos llegar a nuestras casas, así como podemos ir, podemos venir también. Médicos y enfermeras en este bus, junto con el conductor, se ponen de acuerdo para el recorrido. El transporte de Ecuador al Garzocentro. Del Garzocentro vamos a coger la autopista. Comentan que el trabajo no solo era difícil en el hospital. La preocupación en ellos se intensificaba, sobre todo cuando salían de él. Y se veían solos, a oscuras, en una calle donde no encontraban cómo llegar a casa. No, no tenemos cómo llegar a las casas. Imagínense, vivimos en partes lejanas. Por ejemplo, yo vivo en Durán. Hay compañeros que viven en el sur, en el norte. Y trasladarse ahorita es imposible. Estos buses y furgonetas que los esperan afuera de los hospitales en Guayaquil son proporcionados por la Gobernación del Guayas y paran en los alrededores de estos centros. Pero también la Alcaldía, junto con la Autoridad de Tránsito Municipal, destinaron alrededor de 30 unidades para trabajadores de otras áreas, que también deben cumplir con sus valiosas actividades en estos momentos. En el caso de la Gobernación, dos buses y cuatro furgonetas transportarán a cerca de 100 personas. Esperemos que el recorrido sea completo, porque hay personas que viven más lejos a donde pueden hacer la parada. El servicio es gratuito y se ofrece en los hospitales Teodoro Maldonado del IES, en el Hospital del Guasmo, en el Hospital de los Seibos del IES, en el Hospital de Montesinaí, en el Hospital General Universitario y también en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Mientras que las 30 unidades de la municipalidad están divididas por rutas. Ruta 1, que corresponde al Guasmo Norte, Mucholote. La 2, Casuarina Terminale. La 3, Casuarina Hospital del IES Seibos. 4, Venida del Bombero Centro. 5, La Pista Centro Urbano, es decir, desde el Hospital Abel Gilbert hasta el Hospital Luis Bernaza. La Ruta 6, Batallón del Suburbio Centro. Y la 7, Guasmo Norte, Avenida del Bombero. Es como las ciudades se van organizando para darle una mano a quienes en este momento nos están dando todo. Dayana Monroy, 24 horas. Y no olvide que hoy a las 4 de la tarde iniciará nuevamente el toque de queda en Guayas. Quienes salgan a la calle durante este tiempo serán sancionados. Luisa María Heredia tiene el informe. A las 16 horas desde sábado 21 de marzo empieza a regir nuevamente el toque de queda ampliado para la provincia del Guayas que dictaminó el gobierno días atrás. Esto en vista de la proliferación de casos en esta provincia y también de la falta de voluntad de muchos ciudadanos para ajustarse a las medidas. Cabe recordar que si usted incumple con este toque de queda podrá ser sancionado con una pena privativa de libertad de entre 1 y 3 años por incumplimiento de disposición de la autoridad competente. Además si lo hace en su vehículo podrá tener una multa de medio salario básico unificado es decir 200 dólares y menos 9 puntos en su licencia de conducir. Si usted es reincidente la sanción será del doble. Gracias por seguir con nosotros amigos. Continuamos con la información. Habitantes de calle cuentan ya con un albergue temporal habilitado por el municipio de Quito. Este espacio tiene una capacidad para 60 personas. Sin embargo, las autoridades han anunciado que de ser requerido más espacio habilitarán también el casa hogar en la Casa de la Cultura. En este momento sin precedentes de emergencia por el coronavirus el albergue San Juan de Dios continúa brindando un hogar a quienes más lo necesitan. Estamos trabajando bajo los protocolos de seguridad para proteger el bienestar de la salud de nuestros usuarios. Normalmente el albergue prestaba servicios de desayuno, cena y cama a más de 130 personas sin hogar. Sin embargo, para protegerlos de forma permanente les permite que se queden en el lugar las 24 horas del día mientras dure la cuarentena. A ver, tenemos las personas del proyecto de discapacidades que viven aquí en el albergue una aproximada de 37 personas y las personas albergadas, habitantes de calle que eran transitorios. Mientras les ofrecen estos servicios completos realizan diferentes actividades para hacerles más liviana la estancia. Porque yo siempre dormí en la calle. Estoy feliz aquí. He conseguido una nueva familia. También les realizan chequeos médicos para descartar coronavirus. Ayudarles, puesto que pueden ser vulnerables al estar en la calle, en lugares sin la higiene apropiada. De esta forma nosotros los acogemos y tenemos la prevención con estas personas. También en esta emergencia sanitaria que vive el Ecuador para evitar la propagación del coronavirus y cuando todos debemos de ir a casa hay algunos que no lo pueden hacer porque sencillamente no tienen una casa. Pero hay en Quito lugares como el albergue San Juan de Dios que se preocupa de estas personas. Pero para seguir con esta labor durante la cuarentena se necesita de su ayuda económica. En este momento necesitan de su apoyo ahora para poder abastecer de alimentos suficientes al albergue durante la cuarentena. Nosotros lo que les pedimos a la comunidad es que nos apoyen siempre con las donaciones. Yo sé que por las medidas de salud no van a poder llegar a la institución pero sí pueden ayudarnos por medio de los depósitos. Puede depositar su contribución económica directamente a la cuenta corriente de Banco Pichincha 21001313181 Jelen Quiñones, 24 horas. Hay que revisar también temas económicos recortar el gasto público renegociar la deuda externa y generar mayores ingresos tributarios son entre otras las recomendaciones de los economistas frente a la acentuada caída del precio del petróleo. La contracción del consumo de China inicialmente y ahora de la mayoría de países industrializados sumado a la paralización de las aerolíneas entre otras echaron al piso el precio del petróleo actualmente se cotiza en menos de 20 dólares el barril lo que significa el nivel más bajo de los últimos 18 años Muy posiblemente esta sea la tercera peor caída del precio en su historia en la información de las últimas dos o tres décadas no hay una caída comparable con esta La afectación para el Ecuador es enorme, dicen pues los ingresos petroleros estimaban un barril de 51,3 dólares y muy probablemente con el precio actual el país no tendrá ningún ingreso por ese concepto pues se debe descontar el valor de la extracción Difícil calcular el tamaño del hueco pero es un hueco que debe estar cercano a los 3 mil millones de dólares La pregunta es entonces qué hacer para solucionar la drástica caída de ingresos para el país por el precio del petróleo y la caída de las exportaciones frente a la imposibilidad de contraer más deudas con un riesgo país que sobrepasa ya los 4 mil puntos No queda más remedio que recortar los gastos por encima del recorte que ya había planificado el gobierno para este año Las opciones también deberían considerar una renegociación de la deuda externa a fin de poder utilizar esos recursos que se destinarían al pago de la deuda externa para otros fines más emergentes A aumentar impuestos o reducir los pocos subsidios que quedan porque con la caída del precio del petróleo ya no hay muchos subsidios El problema es que no se puede cuantificar aún la afectación económica pues esta depende de la eliminación del coronavirus en el tiempo y luego la recuperación del ritmo normal de la economía mundial En Quito, Freddy Amigos, información de último minuto La ministra de Salud Catalina Andramuño acaba de confirmar que el COE Nacional decidió extender el horario de toque de queda en Galápagos y en Santa Elena a las 4 de la tarde Se suma a lo que está pasando también en la provincia del Guayas donde el toque de queda se confirmó y continúa a las 4 de la tarde Reiteramos la información La ministra de Salud Catalina Andramuño acaba de confirmar que el toque de queda en Galápagos y Santa Elena se extiende y comenzará desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana El resto del país a las 7 de la noche como ya estaba previsto para hoy sábado Esa es la información que nosotros tenemos Recuerden nuestras emisiones a las 8 de la noche tendremos toda la información sobre las ruedas de prensa que continuamente están dando las autoridades Aquí en Guayas 4 de la tarde se suma Santa Elena, Galápagos, el resto del país a las 7 de la noche Es la información y así nos estamos despidiendo ya Tenga buenas tardes Gracias